Dios te bendiga y muy buenas noches, gente de Dios, aquí transmitiendo por el 1600 AM de Radio Revelación, tu hermano en Cristo Héctor Antonio Brea, transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, esta noche con el tema que no cunda el pánico, claro, que no cunda el pánico por ninguna razón. En los últimos días, el mundo ha estado bajo mucha presión debido a la proliferación de un virus llamado el COVID-19 o coronavirus, como también se conoce, y esta situación ha creado mucho pánico en el mundo, mucho pánico en la gente, muchos negocios alrededor del mundo han cerrado, algunos países han paralizado completamente sus actividades, han cerrado sus fronteras, han cerrado sus espacios aéreos, algunos negocios han cerrado sus puertas, bueno, algo increíble lo que está pasando, en la edad que tengo nunca había visto algo así, y muchas personas que de seguro son mucho más mayores que yo, tampoco nunca habían visto el mundo paralizado. Una criatura microscópica, una criatura que no se ve a simple vista, se ha convertido en el terror más grande de la humanidad, y hay que temer, porque definitivamente nadie quiere enfermarse, y nadie sabe cómo va a reaccionar su cuerpo en caso de que sea contagiado con este virus. Pero tenemos que mantener la calma, tenemos que esperar los partes oficiales, escuchar lo que diga el gobierno, escuchar lo que diga las autoridades, porque mucha gente anda por ahí desinformando, definitivamente la tecnología, así como ha ayudado a conectar el mundo, también ha ayudado a que mucha gente con muy mala fe, y gente con muy mala preparación, anden haciendo desastres. Entonces a mí me tienen el celular lleno de videos, de gente mandando videos, de gente mandando recetas para combatir el coronavirus, cuando los científicos dicen que no tienen tratamiento, ni nada por el estilo, hay gente mandando recetas, quédate un té de esto, quédate una tizana de esto, quédate un jugo de aquello, y de todo, usted recibe de todo, definitivamente no he visto cómo la humanidad saca tanta creatividad, tanta gente que quiere buscar notoriedad, tanta gente buscando like, buscando view, con algo tan delicado como es el coronavirus, que ha acabado con la vida de personas, y que también ha destruido familias, ha separado familias, es una cosa terrible. Y, pero en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, tenemos un consuelo, el Señor mismo nos manda a que si confiamos en Él, no tengamos pánico, sino que mejor estemos atentos. En el libro de Éxodo, capítulo 14, a partir del verso 13, dice, Entonces respondió Moisés al pueblo, no teman, esperen y vean la liberación de que Jehová les dará hoy, y los egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Jehová luchará por ustedes, mientras ustedes estén quietos. Después oró Moisés ante Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué oras ante mí, diálos de la casa de Israel, que continúen la marcha en cuanto a ti? Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, para que los hijos de Israel crucen por el medio del mar sobre tierra seca. Es aquí que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que entren tras ellos, entonces yo seré glorificado en el faraón, y en todo su ejército, en sus carros, y en su caballería. Esto es palabra de Dios. Miren, el pueblo de Israel en esta situación estaba en una situación difícil, pues tenían a los carros del faraón, o sea, nos referimos a los carros de guerra del faraón, ¿verdad?, con sus mejores jinetes, sus mejores huestes, sus mejores soldados, detrás de ellos, para capturarlos y llevarlos prisioneros a través de Egipto, y quién sabe si al que se ponía de rebelde o de guapo, como decimos en Santo Domingo, quién sabe si lo mataban. Pero ellos iban decididos a no dejar libres al pueblo de Israel, a atacar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios estaba escapando de ellos. El pueblo de Dios iba hacia una tierra que Dios le había prometido, una tierra donde emanaba leche y miel. Pero iban caminando por el desierto. Miren cómo es la cosa. Y llegan al mar. Pero usted se para frente al mar, vaya al malecón de Santo Domingo y párese frente al mar, y trate de llegar caminando a Venezuela, a ver si puede. O párese frente a un lago grande en su país, o un río grande. Porque hay personas que no se escuchan, que están en lugares que no tienen costas. Entonces, trate de cruzar ese río grande, o trate de cruzar ese lago inmenso del otro lado sin mojarse los pies. O imagínese que frente a usted solamente está eso, y atrás está una bestia salvaje dispuesta a devorarlo. ¿Qué usted va a hacer? Usted dice, bueno, si me tiro al mar, me ahogo. Si me quedo aquí, me come la bestia. ¿Qué será lo que me dolerá menos? ¿Qué será la gente antes de entregarse? Sin embargo, el Señor le dice al pueblo de Israel, marchen. Tienen que caminar hacia el agua. Según la tradición judía, la tradición judía, la primera persona que dio el paso se llamaba Nazón. Inclusive la Biblia menciona a Nazón. No menciona que fue la primera persona que dio el paso, pero sí habla de Nazón. Pues, Nazón, según la tradición judía, es la persona que da el primer paso y hace entonces que las aguas se abran. Cuando se abren las aguas, entonces cruza el pueblo de Israel. Pero detrás vienen los carros del faraón. Y mientras el pueblo va cruzando, la marcha de los carros del faraón no se detienen. Pero llega un momento en el cual, cuando ya el pueblo está del otro lado, entonces los carros del faraón, a ver las aguas abiertas, se meten en ese camino que abrió Dios. Y cuando ya están dentro, entonces Dios cierra las aguas y se glorifica sobre ellos, protegiendo a su pueblo. Pero, ¿cuál fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel para que este milagro se hiciera realidad? Que no cunda el pánico. Yo pelearé por ustedes mientras ustedes estén quietos. Y así también lo vemos con el Señor Jesús cuando está en la barca. Jesús está en la barca, junto con sus discípulos, y hay una tormenta. Hay una tormenta y los discípulos se están volviendo locos. No encuentran qué hacer con esta tormenta. Los está azotando, los está desesperando. Ellos dicen, Señor, Señor, nos hundimos, Señor. Están desesperados. Pero Jesús está durmiendo. ¿Cómo puede una persona estar tranquila cuando está en medio de una tormenta? Cuando está en medio de una tempestad. Eso está en Mateo 8, verso del 23 al 27. Hay una tempestad. Y ellos están volviéndose locos. Vamos a leer la historia. Vamos a leer esta porción bíblica que dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ese es Jesús. Ese es Dios encarnado entre nosotros. El gran yo soy. El que vino aquí a la tierra a morir para que con esa muerte, muerte en la cruz, nosotros nos pudiéramos reconciliar con Dios. Jesús, a ese Jesús, hasta los vientos lo obedecen. Y lo obedecen los virus y lo obedecen las bacterias y lo obedece todo el universo. Porque todo fue creado por él y para él. En estos momentos, en estos momentos de tensión mundial, lo que tenemos que tener es cuidado de no contagiarnos. No porque todo el que se contagia se muere. No es cierto. No todo el que recibe este virus se muere. De por sí tiene una tasa de mortalidad muy bajita. Hay enfermedades que matan más gente que el coronavirus. Si a usted le da rabia, las posibilidades de que usted se muera, si le da rabia, son más altas que si le da el coronavirus. Si a cualquiera le da rabia, por la morididad de un perro, por la morididad de un ratón, por cualquier cosa. Pero el asunto está en que, aunque usted no muera de la enfermedad, usted puede convertirse en un vehículo de transmisión. Y esa enfermedad le hace mucho daño a las personas mayores, a personas que tengan el sistema inmune débil, aunque sean jóvenes. Hay personas que tienen las defensas muy bajas, las defensas orgánicas muy bajas, que son la gente que de cualquier gripecita caen tumbados en una cama que ya tú sabes. Fiebre y vuelto un etcétera, como dicen. Pero también las mujeres embarazadas, cuando están embarazadas, les bajan mucho las defensas orgánicas. Y los niños muy pequeños, los bebitos, los niños de dos años, tres años, que todavía su sistema inmune no está completamente desarrollado. Este virus puede hacerle mucho daño. Entonces, esta cuarentena que están aplicando en distintos países del mundo es para eso, para prevenir, que contagiar personas. Porque usted puede tener el virus y que el virus no le haga daño, o que el virus a usted no lo mate. Pero usted tal vez puede transmitirle el virus a una persona que sí le pueda hacer daño. Entonces, las autoridades sí están dando, entre las direcciones que dan, está lavarse las manos constantemente, evitar besar personas, evitar inclusive que toser encima de la gente o que alguien te tose encima. Al momento de hablar, mantener una distancia de por lo menos un metro. Si puedes mantenerla más, mejor todavía. Preferiblemente saludar chocando los puños, no dando la mano. Si pones la mano en, si vas a lugares públicos, si pones las manos en muchos lugares, bueno, pues trata de ir lo más rápido que puedas y lavarte las manos. Las mascarillas, hay personas que están usando mascarillas. Si estás expuesta a un ambiente en el cual te puedes contaminar, por la razón que fuera, pues usa la mascarilla. Pero es importante que la persona que tenga síntomas de gripe, que se siente, que estornuda, que tose, aún y no tenga coronavirus, se cubra la boca. Se cubra la boca porque también hay personas que si te ven estornudar, si te ven toser, inmediatamente crees que estás infectado, porque ese es el pánico que se está vendiendo en estos días. Sube muchísimos videos en las redes sociales donde se ven personas que, por ejemplo, se desmayan y si una vez los relacionan con el coronavirus, cuando sabrá Dios de qué se trata ese desmayo. Entonces, ahora, si tienes sensaciones tales como, por ejemplo, fiebre por encima de 38 grados, tos persistente, dificultad para respirar, entonces lo ideal es que vayas a donde un médico y que el médico te evalúe a ver si estás infectado con el virus. No necesariamente quiere decir que lo estás, pero deja el miedo y ve, porque, como te decimos, tal vez puedas superar la infección perfectamente, pero puedes contagiar a otras personas que tal vez no la superen. Entonces hay que ser, hay que tener conciencia, hay que ser humano, hay que ser empático en ese sentido. Y la recomendación que dan es esa, lavarse las manos, evitar los lugares donde se aglomeran muchas personas, evitar los lugares cerrados. Hay que tener, yo tengo especial atención a las personas que andan en transporte público, como por ejemplo, Guaguas Voladora y Carros del Concho. Esos son lugares donde se va muy apretado, donde se va muchas veces uno encima del otro. Lo recomendable, si vas a abordar uno de estos carros, es que te sientes en el asiento que va a la ventana, a la ventanilla y que te entre aire de la, aire fresco de la calle. Pero si te montas en carro público y tienes alguno de estos síntomas o tiene gripe, por favor, ponte una mascarilla para que con tu estornudo o tu tos no contamines a alguien que está cerca de ti, que quizá esté sano. Y no necesariamente lo contamines o lo contagies, perdón, de coronavirus, sino que también si tienes gripe, lo puedes contagiar de gripe. La persona que tiene enfermedades que son altamente infecciosas, como la gripe y cosas por el estilo, tiene que evitar en lo más posible que sus secreciones, llámese estornudo, saliva al momento de toser, toquen a personas sanas. En lo posible deben evitarlo. Pero una cosa importante es mantener la calma. Muchas personas existen en psicología lo que se llama el condicionamiento. O sea, la gente se condiciona a seguir un patrón. Me llamó mucho la atención cómo en República Dominicana muchísima gente fuera de supermercados y compró muchísimo papel sanitario, muchísimo papel sanitario. Y algunas personas dejaron de comprar cosas que sí son importantes para pasar una cuarentena. Más importante que papel sanitario. ¿Pero por qué? Porque vieron que en otros países toda la gente se llevaba el papel sanitario. Ahora, hay que ver por qué en otros países la gente acudió a comprar tanto papel sanitario. ¿Qué significa el papel sanitario para ellos? ¿Qué iban a hacer con el papel sanitario si lo iban a usar para limpiar la casa, para sanitizar la casa? ¿Por qué lo compraron? ¿Por qué todo el mundo lo compró aquí? Esa es la pregunta del millón. Y muchísimas conjeturas se han sacado al respecto. Entonces, tenemos que estar atentos. Y si mandan una alerta de cuarentena, de quedarnos en la casa, bueno, pues quedémonos en la casa. El objetivo de esto es que los que están sanos no se contagien y los que están enfermos no contagien a los que están sanos. Entonces, si usted tiene alguno de estos síntomas, acuda a un centro de salud. Vaya protegido. Si usted tiene alguno de estos síntomas que mencionamos, fiebre sobre 38, tos, dificultad para respirar, entonces vaya a un centro de salud, pero vaya protegido. Vaya con una máscara, una mascarilla, ¿verdad? O tápese con un pañuelo, pero váyase protegido. Pero lo más importante para combatir este y todos los virus es la higiene. Y si le dan cuarentena de quedarse en su casa, de no salir a la calle, pues no salga a la calle. Hay países en los cuales a la gente que sale a la calle los está multando. Hay países, ciudades de alto tránsito, de mucho tránsito de personas en los cuales usted no ve gente en la calle. No hay nadie en la calle, porque definitivamente hay una orden de mantenerse en su casa, porque lo que se quiere evitar con esto es la propagación del virus. Y como el virus se cultiva en un periodo de 14 días, entonces una cuarentena de 14 días o de 40 días o de 30 días, 14 días mínimo, es suficiente para uno poderse dar cuenta de... O por lo menos la de 14 días, lo mínimo que se puede tener para uno darse cuenta cómo anda el virus, si se ha propagado, si se ha controlado, cuánto hay infectados y todo por el estilo. Pero esta es una situación que está afectando al mundo entero, es una situación que va a tener sus consecuencias económicas. Pero también, viéndole el lado positivo, es una situación que va a unir más familias, va a hacer que más personas se acerquen a Dios, va a hacer que más personas se bañen. Que más personas les guste la limpieza y que más personas les dé credibilidad a los materiales informativos que nos llegan de los diferentes organismos de seguridad y organismos públicos. No se lleve de todo lo que circula en las redes sociales, tenga mucho cuidado, que hay mucha gente sin oficio y mucha gente con maldad que suben informaciones falsas. Que más personas, espere los partes oficiales, si a usted le llega un video o una nota de voz o algo diciéndote que mira, que si tú tienes tal síntoma, bébete tal cosa, usted simplemente a la persona que se lo mandó, pídale la fuente, dile, dime de dónde tú sacaste esto. No, que esa receta me la dio un amigo mío que es médico. No, 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 dime de dónde sacaste eso. Porque no podemos estar llevándonos de todo lo que nos dicen. Porque es donde se alman los problemas y se alman los grandes relajos. Nos llevamos de todo lo que el otro nos dice. Y al dominicano le encanta automedicarse. Si una persona tiene un dolor en un brazo, dice, ay, me duele este brazo. Y un vecino dice, ah, pero a mí me dan ese dolor y yo me lo quito con tal pastilla. Usted no tiene por qué de veces esa pastilla. Tal vez esa pastilla le funcione al vecino, no necesariamente a usted. Pero tal vez esa pastilla al vecino le está quitando el dolor del brazo, pero le está dañando el hígado. Porque él simplemente fue a una farmacia y la compró. Para eso están los médicos. Para atender esos casos especiales. Pero en muchísimas partes de la Biblia el Señor nos enseña que si tenemos fe en Él, que si confiamos en Él, si tenemos nuestra esperanza puesta en Él, Él nos protegerá y nos cuidará. En el Salmo 34, verso 7, dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero en la Biblia, en el libro de Génesis, tenemos la historia de Lot. En el libro de Génesis, capítulo 19, tenemos la historia de Lot, un familiar de Abraham, que vivía en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Habían dos ciudades, Sodoma y Gomorra. En esos territorios vivía Lot con su esposa y sus dos hijas. Y era tanto la maldad que había en esas ciudades que Dios decidió destruirla. Y destruirla con fuego. Y para salvar a Lot, que era un varón justo, ante los ojos de Dios. Y salvar a su familia, dando a cumplir esa promesa de que creen en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Le mandó ángeles a rescatarlo y a salvarlo. Y en el libro de Génesis, capítulo 19, específicamente, a partir del verso 16, 15, vamos a leerlo. Dice, He aquí, ahora, esta ciudad está cerca de huir allá. La cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y por eso fue llamado el nombre de esa ciudad, Soar. El Señor manda ángeles para proteger a Lot y proteger a su familia. Y miren que los mismos ángeles toman a Lot y a su familia de la mano y los sacan de Sodoma y Gomorra. Y le dicen, coge, huye a ese monte y no mires atrás. Cuando estamos corriendo por nuestra salvación, cuando estamos buscando esa salvación, cuando estamos buscando esa ayuda de Dios que nos garantice la vida eterna, una transformación, una vida llena de riquezas y bendiciones espirituales, tenemos que evitar mirar atrás. Por eso es que también el mismo Señor Jesús dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Y en eso consiste la fe, en seguir adelante, mirando al invisible, como dice Zacarás. Como viendo al invisible, como también dice la Biblia. Como Abraham, como Moisés, que estuvieron firmes mirando al invisible. Y ese Dios es invisible. Y el ser invisible, esa invisibilidad de parte de Él, Él asume para que tengamos fe. Por eso Dios asume ser invisible, para que tengamos esa fe ciega en Él. Entonces, la situación está para que primero, según las tres lecturas que hemos visto, primero tengamos confianza de que si mantenemos la calma y confiamos en Dios, Él nos protegerá de todo mal. Segundo, que entendamos que aún en los momentos que para nosotros son más difíciles, Dios está calmado esperando por nosotros. Miren qué detalladamente interesante, cuando Jesús está en la barca, dice la Biblia que había una tormenta, había un oleaje y las olas entraban en la barca. Significa que Jesús era mojado por las olas. Y Él seguía dormido. Dijo, usted se acostaría a dormir con un chorro de agua arriba de usted. No creo que pueda dormir. No creo que usted pueda conciliar el sueño si estando en su cama comienzan a tirarle gotitas de agua o chorritos de agua. O que usted pueda dormirse en un barco, en una tormenta, y que toda el agua del mar esté entrando. Difícilmente usted pueda dormirse. Sin embargo, Jesús en ese momento mantenía la calma, mientras sus discípulos se volvían locos, hasta que clamaron a Él y le dijeron, Señor, perecemos. Cuando ellos ya entendían que todo se había salido de su control, que ya ellos no podían hacer nada, clamaron a Jesús. Y Jesús les dice, ¿por qué dudan, hombres de poca fe? ¿Por qué dudan si me tienen aquí? ¿Por qué dudan si ven que estoy con ustedes? ¿Por qué dudan si ven que aún la situación es terrible? Yo estoy calmado. ¿Por qué dudan? Y aún así, ante la falta de fe, la incredulidad de ellos, decidió Jesús calmar la tempestad. Ya vimos dos de los casos, y el último caso es el caso de Lot, en el cual Lot vivía en un territorio ocupado por dos ciudades perversas, como lo eran Sodom y Gomorra. Cuando se habla de Sodom y Gomorra, se está hablando de lo peor que había en la tierra. Sin embargo, Dios tiene misericordia de él y de su familia. Inclusive, quiso extender la misericordia hacia los yernos, pero a ellos no les interesó. Entonces, decidió salir con su esposa y con sus hijas. Miren, la ciudad iba a ser destruida y los ángeles del Señor los tomaron a Job y a su familia de la mano. El ángel de Dios tomó a Lot y a su familia de la mano y los sacó de la ciudad. Y los llevó a un lugar seguro y dijo, sigan caminando y vayan hasta la montaña y no miren hacia atrás. Y eso es lo que Dios quiere en este momento de pánico, que está arropando a toda la humanidad en este momento. Primero, que aunque el mundo esté en pánico, aunque el mundo crea que no hay salvación, hay salvación en Dios. Aunque la tormenta esté terrible y todo el mundo esté en tribulación, mantén la calma porque Dios está contigo. Y también en esta situación está probando tu fe. Y por último, el ángel de Dios te ha tomado de su mano y te ha sacado del peligro. Pero Él quiere que tú te enfoques en Él, que tú lo busques a Él, que no mires hacia atrás, que inicies una nueva vida, que te reconcilias con Él a través de Cristo Jesús. Y el ángel de Jehová acampará alrededor de ti, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, alrededor de todas las cosas tuyas. Y así como dice Deuteronomio 28, si guardas los mandamientos de Dios, si confías en Dios, si lo tienes a Él como tu único Señor, como el único digno de adoración, digno de alabanza, digno de honra, digno de fe, entonces Él hará muchas cosas grandes en tu vida y sobre todo, te bendecirá rica, abundante y plenamente. Así que mantén la fe, mantén la calma, mantén atención a los partes oficiales, no te lleves de bola que tiren a correr, si te llaman, que mira, que dijeron tal cosa, que sonó tal cosa, trata de confirmarla. Casi todo el mundo tiene internet, casi todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, casi todo el mundo tiene un televisor, entonces puedes ir al televisor, al noticiario, al internet, y confirmar si la noticia que te están dando es válida, porque hay mucha gente con maldad y mucha gente también que quizás no tiene la mala fe, pero pone a circular y a hacer viral noticias que son falsas. Y no es verdad que cuando una mentira se repite mucho se convierte en verdad, mentira es mentira, simplemente que crea más caos y más confusión. Así que, Dios te bendiga y buenas noches gente de Dios y nos vemos mañana aquí por Radio Revelación 1600 AM 7 de la noche y sigan en sintonía con Radio Revelación la emisora del amor, yo soy Héctor Antonio Brea Dios te bendiga rica, rica, rica y abundantemente y permíteme ahora para cerrar hacer una oración por ti Amantísimo Dios y Padre Celestial. Yo te pido por las personas que están escuchando este programa, por las personas que en este momento están con pánico, que en este momento están asustados, que en este momento están tristes, que en este momento están en una incertidumbre. Yo te pido Señor que tú les des calma, que tú llegues a sus corazones, si les digas tranquilo, yo estoy aquí, ¿por qué dudas? ¿Dónde está tu fe? Para que ellos vean el ejemplo de un Moisés que por su fe y por la fuerza de tu amor sirvió de guía para que el mar se abriera y un pueblo pudiera cruzar por el mar en seco. Para que también vean el ejemplo de Jesús que cuando la tormenta estaba agresiando, casi virando la barca donde estaban sus discípulos, él dormía porque él sabía que todo eso era pasajero y que él tenía la autoridad para traer la paz en medio de la tormenta. Y para que vean ese ejemplo de Lot que cuando tú decidiste rescatarlo y sacarlo de ahí, de Sodoma y de Gomorra, tú mandaste ángeles para que lo tomaran de la mano y lo llevaran a un lugar seguro. Refuerza esa fe en todos nosotros, Señor. Refuerza esa fe en todos nosotros. Danos sabiduría para manejarnos en este momento difícil y que el ángel de Jehová no se aparte de nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús dándote gracias por esta oportunidad de este programa de hoy. Amén. Muy buenas noches, gente de Dios.